Se registra nuevo tiroteo en una tienda Walmart de Florida. La policía informó que un empleado de una tienda Walmart fue asesinado este viernes y el sospechoso o los sospechosos permanecen en libertad. Las autoridades confirmaron que el tiroteo se produjo en la parte trasera del establecimiento. La víctima fue trasladada a un hospital local donde posteriormente se confirmó su muerte. Se mantiene la búsqueda del atacante. Los cuerpos de investigación creen que el incidente no fue un caso fortuito. Este tiroteo ocurre un día después de que una persona abriera fuego en una escuela en Santa Clarita, California, dejando a dos personas muertas y varias heridas. El alguacil del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, confirmó a medios locales que el sospechoso está ingresado en el hospital y se encuentra en estado de muerte cerebral tras dispararse en la cabeza. Se trataría de un joven de 16 años, estudiante de la preparatoria. El presunto atacante sacó de su mochile una pistola semiautomática de 45 milímetros, disparó contra un grupo que se encontraba en el patio de la escuela y después intentó suicidarse. Compañeros del supuesto agresor indicaron a los medios locales que el joven era un buen estudiante y que la muerte de su padre un año atrás lo habría afectado. El alguacil también indicó que el presunto autor del tiroteo en Los Ángeles cumpliría este jueves 16 años. Las dos víctimas fatales tenían 14 y 16 años. A los otros tres heridos se les considera fuera de peligro. Autoridades del FBI indicaron que hasta ahora no había indicios de ningún motivo o ideología por el cual el adolescente abriera fuego contra sus compañeros. Por otra parte, la policía mencionó que una cuenta de Instagram, que se cree que es del sospechoso, decía en la biografía, Suggles, diviértete en la escuela mañana. Sin embargo, la biografía cambió después del tiroteo, pero los oficiales no están seguros de quién hizo el cambio. Gracias. 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 Gracias.